En esta noche queremos tomar esta parte de la escritura para hablar bajo el tema El secreto de la fuerza de Sansón Hay algunas historias en la Biblia que de verdad comprueben nuestros corazones Y cuando estudiamos estas partes de la escritura Vemos que siempre hay algo que va más allá de lo que estamos experimentando y viendo hoy Normalmente vivimos en nuestra vida natural Y nos acostumbramos a lo natural porque podemos tocar, podemos ver, podemos sentir, podemos oír Queremos decir que nuestros sentidos nos tienen en contacto con el área natural Pero cuando venimos a la escritura, encontramos que siempre hay algo más allá de esa dimensión natural Uno de los casos está aquí mismo en la historia de este hombre Fue una historia maravillosa Sigue siendo una historia maravillosa Cuando estudiamos de esto, nuestro corazón se ensancha y decimos Es maravilloso, es poderoso Hay algunas cosas escritas aquí tan poderosas Que a veces la gente piensa que no fue real De pronto fue solo una parábola O una exageración del escritor Pero no fue así Porque no es el escrito de un hombre Es la palabra de Dios Es las escrituras santas Es Dios mismo dando una historia Dando testimonio de esta situación De lo que sucedió Es un hombre llamado Sansón Se convirtió en juez en la tierra de Israel Él no era un hombre normal Él no fue nacido por causa de las cosas naturales Porque la Biblia dice que sus padres no podían tener hijos Pero de alguna forma el Espíritu de Dios ya estaba trabajando fuertemente Y la Biblia dice que en una oportunidad el ángel del Señor vino y se le apareció a la esposa de Manoá Ellos eran los padres de Sansón Hasta ese momento no podían tener hijos Pero el Señor les habló El Señor les dijo van a tener un hijo Y el Señor les dio la condición para ese hijo Y aún el Señor les dio condiciones del tiempo en el cual el bebé iba a estar en el vientre de su madre El Señor les dijo haréis así, así y así Y cuando el niño nazca ustedes van a lidiar con él así, así y así Porque es Dios el que está haciendo todo aquí en esta historia Y es siempre muy maravilloso saber que el Señor siempre está en control de todas las cosas de nuestra vida Aún las cosas que parecen no ser buenas para nosotros A veces solamente vemos cosas negativas en la vida Como estos padres que no podían tener hijos Pero el Señor estaba allí El Señor les estaba viendo El Señor estaba mirando a esa pareja Porque ellos eran pueblo o gente de Dios Y cuando el ángel del Señor se les aparece Ellos obedecieron la palabra de Dios Hicieron como el Señor les dijo que hicieran Y el resultado usted sabe es que ese niño nace Y entonces el Señor empieza a hacer algo con ese niño Déjeme leer lo que la Biblia dice en Jueces capítulo 15 Jueces capítulo 15 Disculpeme, capítulo 13 Versículos 24 y 25 Versículos 24 y 25 Dice la Biblia Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón Y el niño creció y Jehová le bendijo Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él En los campamentos de Dan entre Zora y Estahol Lo que usted puede ver aquí es La mano del Señor estaba con el niño desde el principio Lo que usted puede ver aquí es que la mano del Señor El Espíritu de Dios estaba en su vida Aún desde el principio Y es importante que la mano del Señor esté con nosotros desde el mismo principio Pero no solo en el principio sino toda la vida la mano del Señor esté sobre nosotros Amén Debemos anhelar la mano del Señor con nosotros Porque cuando la mano del Señor está con nosotros Todo es diferente con nosotros No va a ser lo mismo más No va a ser lo natural de nuevo Va a ser el Señor mismo obrando en nuestra vida Aleluya Aleluya En el versículo 25 dice Y el Espíritu del Señor se manifestó en él O se comenzó a manifestar en él Es maravilloso que el Espíritu de Dios venga y se manifieste en nuestra vida Debemos anhelar la mano del Señor en nuestra vida El mover del Espíritu Santo en nosotros Porque muchas veces estamos caminando por ahí dando vueltas pensando que somos como la gente normal Pero no somos simple gente normal No somos simplemente gente normal No somos gente común Somos los hijos de Dios Hemos sido nacidos del Espíritu de Dios Hemos nacido del Espíritu de Dios Y la sangre de Jesucristo lavó nuestros pecados Y el Señor perdonó nuestros pecados Y arrancó de nosotros la raíz de pecados Ya no somos gente normal Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra Y somos encaminados hacia el cielo Porque somos los hijos de Dios Debemos entender esto en nuestras vidas Debemos entender que el Señor quiere moverse en nosotros No se alegre como una persona normal común en esta vida Pero usted debe anhelar el Espíritu de Dios en su vida Su tierra, su nacionalidad no es aquí Usted no pertenece a este mundo Estamos viviendo en este mundo Pero no pertenecemos a este mundo ¿Estás conmigo? No pertenecemos a este mundo No pertenecemos a este mundo Debemos entenderlo Y debemos confesarlo Solo estamos esperando el momento en el que la trompeta del Señor va a sonar Digo que estamos esperando el momento en el que la trompeta del Señor va a sonar Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán Yo voy a resucitar Yo voy a resucitar Si yo voy a la tumba Un día maravilloso La trompeta del Señor va a sonar Y ninguna tumba me va a retener Ninguna tumba me va a retener Voy a resucitar Usted va a resucitar Pero si todavía estamos vivos La Biblia dice que los que permanezcamos aquí estemos aquí todavía Seremos transformados Y seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire Vamos a encontrarnos con el Señor en el aire Es lo que el Señor dice en sus palabras Y si usted lo cree grita Gloria a Dios Aleluya Este hombre joven fue movido por la mano de Dios Por el Espíritu de Dios Él fue llamado Sansón Mucha gente no sabía que algo extraño estaba sucediendo con este joven La Biblia dice que él creció Pero algo extraño La manifestación del Espíritu de Dios Estaba con él por tiempos Alguna gente veía a este joven Que era un adolescente Era extraño Un adolescente extraño Porque cuando el Espíritu de Dios está moviendo sobre usted Usted es tan diferente Porque cuando el Espíritu de Dios está moviendo sobre usted Usted es tan diferente La gente lo mira y no lo entiende Cuando una persona está llena del Espíritu Santo Esa persona es diferente Aleluya Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo Es una iglesia diferente Cuando una joven o una juventud está llena del Espíritu Santo Es una juventud diferente No es la juventud normal No es un joven que simplemente sale en Navidad Buscando a ver qué encuentra en el mundo No, sino que es una persona que quiere estar en la presencia de Dios Ese joven vendrá a la casa del Señor Y se va a arrodillar en la presencia de Dios Y se va a regocijar en la presencia del Señor Y cuando él venga al culto Él va a gritar Gloria al Señor Yo le reto a usted que si usted es un hijo de Dios Y usted está estudiando en la universidad Usted sea un estudiante lleno del Espíritu de Dios Que cuando usted se levante en la mañana Usted pueda orar en la presencia de Dios Y usted pueda entender que está en la presencia de Dios Que usted pueda entender que el Espíritu Santo está con usted y en usted Es lo que el Señor ha escogido para usted No se contente, no se alegre con nada menos que eso Usted no se puede alegrar de ser un simple creyente normal Gente que viene a la iglesia pero está en la rutina Y ellos están ahí simplemente porque tienen que estar ahí Solo mirando los relojes Solo para ver si ya es el tiempo de irse No pueden abrir su boca para alabar al Señor No pueden gritar de gozo en la presencia del Señor Alguna gente religiosa No se alegre de eso No se alegre de eso Usted viene a la presencia del Señor Y en la presencia del Señor hay vida abundante La Biblia dice que los que creen en el Señor Jesucristo De su interior de sus entrañas correrán ríos de agua viva De su interior correrán ríos de agua viva De su interior correrán ríos de agua viva No se alegre con menos que eso Vamos reciba al Espíritu Santo en su vida Anhele el Espíritu Santo Anhele el Espíritu Santo Ore por el Espíritu Santo Lleve delante del Señor por el Espíritu Santo en usted Que el Espíritu Santo venga sobre usted Que el Espíritu Santo la llene Ese era el secreto de la fuerza de Samson La Biblia dice en el capítulo que leímos al principio Que Samson y su padre y su madre estaban descendiendo a un lugar llamado Timnat Y mientras ellos estaban en su camino Hubo un león que estaba rugiendo en contra de Samson Su madre y su padre estaban por otro camino Porque Samson se había desviado un poco del camino por el cual ellos iban un poco antes Y entonces la Biblia dice que este león rugiente se le viene a Samson Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Samson Y él despedazó el león con sus manos sin nada más Solo con sus manos ¿Puede usted imaginarse eso? ¿Usted cree que el león se quedó ahí diciendo venga y me mata? No, el león quería matar a Samson El león quería que Samson fuera a su almuerzo Pero el Espíritu de Dios vino sobre Samson Yo me imagino porque he visto algunos documentales y estos leones son bien rápidos cuando corren Ellos corren de una forma muy veloz Y la Biblia dice que él despedazó al león con sus manos Estaba entonces el león corriendo hacia él Y cómo o cuán rápido fue Samson en ese momento Que pudo esquivar al león y poderse quizás montar sobre él Y después lo tomó con sus manos y lo despedazó De pronto tomó al león por el cuello Y quizás con un solo jalón así mató al animal Quizás después tomó una de sus piernas y la sacó aparte ya No dice la Biblia que solo lo mató Sino que lo despedazó Quiere decir que lo mató y después comenzó a quitarle pedazos ¿Cómo es posible un hombre con sus manos? ¿Cómo es posible que usted pueda hacer grandes cosas para el Señor? ¿Cómo puede usted hacer milagros para el Señor? ¿Cómo puede trabajar para la gloria de Dios y obtener buenos resultados? ¿Usted sabe cuál es el secreto? Que el Señor esté sobre su vida Que el Espíritu de Dios venga sobre usted Que el Espíritu Santo venga sobre usted Si el Espíritu Santo viene sobre su vida Las cosas normales ya no van a ser en ese momento Sino que va a ser el trabajo sobrenatural del Señor en usted La fuerza del Señor en usted La sabiduría del Señor en usted El Señor manifestando sus obras en usted Aún la autoridad del Señor sobre su vida para hablar la palabra ¿Usted sabe lo que la palabra del Señor dice? De cierto, de cierto os digo El que le diga a este monte Muévete y desarraigate y vete al mar Échate en el mar Y no duda en su corazón Sino que cree que las cosas que Él dice sucederán Tendrá lo que diga Yo le digo es poderoso Yo le digo eso es poderoso Yo le digo que eso es poderoso Pero de alguna forma el pueblo de Dios no se atreve a hablar esa palabra No nos atrevemos a hablar esa palabra No nos atrevemos a hablar fe con nuestra boca Pero en el momento que el Espíritu de Dios viene sobre su vida Las cosas van a cambiar para usted 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 El Espíritu de Dios le va a hacer hablar su palabra Y la palabra de Dios es poderosa La palabra de Dios es poderosa Y cuando usted habla la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo El enemigo de su alma será derrotado En el nombre de Jesús Las circunstancias en su vida serán derrotadas El pecado en su vida será derrotado La tentación será derrotada en el nombre de Jesús Seamos llenos del Espíritu Santo Seamos llenos del Espíritu Santo Oh iglesia de Jesucristo Se llena del Espíritu Santo Joven, se lleno del Espíritu Santo Se lleno del Espíritu Santo Sálgase de lo natural a lo sobrenatural Hay cosas sobrenaturales esperando por usted Si usted puede venir a la presencia de Dios Si usted puede creer la palabra de Dios Si usted puede someterse a la voluntad de Dios Si usted puede buscar la presencia de Dios Si usted puede levantarse y buscar al Señor en oración e intercesión Yo le digo que cosas sobrenaturales están esperando por usted Usted sabe la situación en la época de Sansón no era fácil Estaban oprimidos por los filisteos La Biblia dice que los filisteos estaban gobernando sobre ellos Y no tenían chance ni oportunidad Porque los enemigos no le estaban dando esa oportunidad Pero la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios comenzó a moverse en Sansón Pero la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios comenzó a moverse en Sansón Y lo que necesitamos es el Espíritu de Dios en nuestra vida Aún si nuestra situación no es la mejor Nuestro mundo es un mundo loco Mucha gente allá afuera está loca Y a veces en la iglesia también mucha gente está loca No entienden la palabra de Dios No entienden el plan del Señor No tienen sus ojos puestos en el cielo No tienen sus ojos puestos en la eternidad Pero ese no es un problema Porque si el Espíritu de Dios comienza a moverse en usted Las cosas van a comenzar a cambiar para la gloria de Dios Le digo que va a comenzar a cambiar para la gloria de Dios Dele una oportunidad al Señor en usted El Espíritu Santo le va a cambiar para bien El Espíritu Santo va a cambiar su carácter para bien Amén El Espíritu Santo le va a dar esa hambre por la justicia Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados ¿Cree usted a la palabra de Dios? Dije ¿Cree usted a la palabra de Dios? El Espíritu de Dios vino sobre Sansón en esa ocasión Él despedazó un león con sus manos No es entendible, usted no lo puede explicar con palabras La mayoría de las personas dirían No es posible que un hombre despedace un león con sus manos y nada más Pero el león era vivo, ¿sabes? Pero el león era vivo, ¿sabes? Pero el león era un león vivo, ¿no? Porque alguna gente dice, es que era un león muerto No, era un león vivo Él lo mató y lo despedazó con sus manos Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él Y usted y yo debemos entender que siempre hay una buena oportunidad Cuando las tentaciones y los ataques vienen contra nosotros Es una buena oportunidad para que el Espíritu Santo sea manifestado sobre nuestra vida Si anhelamos y deseamos esa bendición en nuestra vida Entonces el Señor lo va a hacer Pero ahí mismo en el capítulo 14 En el versículo 19, pero déjame leer desde el versículo 18 En el versículo 18, vamos a leer desde ahí And the men of the city said unto him on the seventh day Before the sun went down What is sweeter than honey? What is stronger than a lion? And he said unto them If he had not ploughed with my hyfer He had not found out my riddle And the spirit of the Lord came upon him And he went down to Escalon And slew thirty men of them And took the spoil And gave change of garments And to them which expounded the riddle And his anger was kindled And he went up to his father's house Al séptimo día antes que el sol se pusiese Los de la ciudad le dijeron Que cosa más dulce que la miel Que cosa más fuerte que el león Y él le respondió Si no hará seis con mi novia Nunca hubierais descubierto mi enigma Y el Espíritu de Jehová vino sobre él Y descendió a Escalón Y mató a treinta hombres de ellos Y tomando sus despojos dio las mudas De vestidos a los que habían explicado el enigma Y encendido en enojo Se volvió a la casa de su padre Ahora usted lo que ve aquí Es que este hombre está matando A treinta de sus enemigos En Escalón Una de las ciudades de los filisteos Él fue adentro de la ciudad de sus enemigos Y mató a treinta de ellos Y mató a treinta de ellos Solo para darles los vestidos que tenía que darle A los que habían dado la adivinanza O que habían descubierto el enigma Pero eran treinta de sus enemigos Ellos no estaban fuera de la ciudad Estaban dentro de la ciudad Y él entró a su ciudad Y él los mató dentro de su ciudad Solo quiero señalar esto ¿Por qué? Porque es importante Para ustedes y yo Que el Espíritu de Dios ¿Por qué? Porque es importante Que usted y yo entendamos Que el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Va a ungirnos Para entrar en el territorio Del enemigo Y ganar sus almas Y ganar sus almas Para la gloria de Dios Para sacar de ellos Aquellos que son esclavos No podemos ser gente del común Debemos ser gente violenta en el espíritu No podemos simplemente sentarnos en la iglesia Y mirar al mundo que está perdido Oh pobre gente se está yendo al infierno No eso no es todo Debemos orar por ellos Pero debemos ir allá y sacarlos para la gloria de Dios Está conmigo Porque si la iglesia solamente se sienta Dentro de los auditorios de adoración No están siendo como este hombre Este hombre recibió la unción del Espíritu Santo Y fue a la ciudad de los enemigos Y allí el mató a los enemigos Y vamos a decirlo de esta forma Debemos entrar allá en el mundo En los territorios del enemigo En los territorios del diablo Y matar a esos espíritus inmundos En el nombre de Jesús En otras palabras Echarlo fuera en el nombre de Jesús Y rescatar gente para la gloria de Dios Vamos al territorio del enemigo Y vamos a rescatar las almas perdidas Para la gloria de Dios Vamos juntos en un día de evangelización Vamos y predicamos la palabra de Dios Donde sea Saquemos todos esos tratados Y démoselos a la gente Para que reciba el mensaje de salvación No se satisfaga solo con saber Que tenemos un programa de radio O que tenemos un programa de televisión O que transmitimos en línea No se satisfaga con eso Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida Somos agresivos en el Espíritu Somos agresivos en el Espíritu No estamos solo esperando Pero estamos haciendo algo por el perdido allá afuera Debemos salir y predicarles el mensaje Y debemos orar por ellos Si están enfermos Debemos sanarlos en el nombre de Jesús Amén Y si necesitan liberación Debemos darles liberación en el nombre de Jesús Si alguien le dice Disculpe pero es que yo estoy Atado por el cigarrillo o el alcohol Solo ore por esa persona Decláralos libres en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El Espíritu de Dios va a venir sobre usted para hacerlo Si nosotros no hacemos eso Entonces No estamos contentos ¿Por qué no? Porque no somos fructíferos Y cuando no somos fructíferos No estamos contentos ¿Estás conmigo? ¿Cuánto me pueden seguir en esta noche? Necesitamos hacer algo Debemos ser agresivos El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios va a venir sobre nuestra vida No para que estemos sentados en la iglesia Sino para salir y alcanzar a los que están perdidos Vamos a entrar en el territorio del enemigo Vamos a hacer algo con respecto a ellos Vamos a liberarlos en el nombre de Jesús Vamos a liberarlos en el nombre de Jesús Vamos a liberarlos en el nombre de Jesús Vamos pueblo de Dios No deje que nada lo detenga de hacerlo Quitándole todas esas cosas que Dios le ha dado En el nombre de Jesús 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 Solo quiero referirme a la última parte que escribí en el mensaje La Biblia dice que después de ciertos ataques y de ciertas respuestas De Sansón a los filisteos Y después de que mató a alguna gente e hizo muchas cosas La Biblia dice que él huyó y se fue a un lugar en una roca en un monte Y la Biblia dice que los filisteos vinieron contra el pueblo de Judá Y la Biblia dice que los filisteos vinieron contra el pueblo de Judá Y allí en ese lugar el pueblo no pudo hacer más nada sino oír a los filisteos Porque estaban sometidos a los filisteos Y los filisteos dijeron Vinimos porque queremos a Sansón Queremos hacerle a él como él nos ha hecho a nosotros Entonces ellos dijeron Está bien, espérenos aquí un momentico Y tres mil de sus propios Eh, conciudadanos, compatriotas Fueron a la montaña a llamarlo y a traerlo abajo Y le dijeron Y le dijeron No te mataremos Sino que te vamos a entregar a los filisteos Porque los filisteos son gobernantes sobre nosotros Y si no te entregamos ellos nos van a matar a nosotros Entonces él les preguntó ¿Me matarán ustedes mismos? Y ellos le dijeron No, nosotros no te mataremos Solo te vamos a entregar a los filisteos Entonces la Biblia dice que ellos le ataron con cuerdas nuevas Y lo trajeron bajándolo de la montaña Y cuando los filisteos lo vieron amarrado Ellos gritaron y vinieron a donde él Y la Biblia dice que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él Y las cuerdas en sus manos fueron como nada E inmediatamente era libre Y la Biblia dice que él vio una quijada de asno Estaba todavía fresca Y la Biblia dice que con esa quijada Mató a mil de sus enemigos Fue como nada para él Ellos tenían espadas y tenían lanzas Pero no pudieron hacer nada contra este hombre Porque era el Espíritu Santo sobre él Era tan fuerte la unción No era solo la fuerza Yo quiero enfatizarle eso No era solo la fuerza Era la habilidad y la agilidad del hombre Porque la gente venía con la espada Y él los evadía Los evadía y luego él los mataba Lado por lado con esa quijada Y la gente no podía soportar No podían soportar No podían hacerle nada a ese hombre Bajo la unción Mató a mil de sus enemigos en un momento Yo me puedo imaginar La quijada en la mano de Sansón Y un solo movimiento así Los que estuvieran bajo el golpear de esa quijada Yo creo que si eran tres o cuatro Inmediatamente al suelo ya muertos Tal era la fuerza que el Espíritu de Dios le daba a este hombre Pero él estaba golpeando izquierda a derecha Él estaba golpeando con tal agilidad Con tal fuerza Que la gente comenzó a ir de para atrás Y comenzaron a tratar de evadirle Pero venía tan rápido y tan fuerte Que mucha gente no pudo escapar de ese hombre Mucha gente quería escapar Pero no lo lograba Porque era tan rápido y con tal fuerza Que muchos de los enemigos no pudieron escapar de Sansón en ese momento Usted sabe lo que yo le estoy diciendo El enemigo siempre está buscando por usted La Biblia dice Que el enemigo, el diablo Siempre está rondando como un león rugiente Buscando a alguien a quien devorar Y de pronto ese alguien es usted No solo un demonio No solo un espíritu inmundo Muchos demonios Muchos espíritus malos alrededor Vinieron a atacarle Vinieron a detenerle Ellos quieren destruir su vida Pero si el Espíritu de Dios está sobre usted Ningún demonio es capaz de detenerlo Pero en el nombre de Jesús Usted va a derrotar a esos demonios Aunque estos demonios vendrán a atentarle con adulterio O atentarle con fornicación O atentarle con cualquier otra cosa Cualquier otro tipo de pecado Eso no es lo importante Lo importante es el Espíritu Santo en usted Con el Espíritu Santo en usted Usted va a orar Usted va a buscar al Señor Usted va a derrotar el adulterio Usted va a derrotar la fornicación Usted va a derrotar la tentación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La próxima vez que usted vea a los enemigos veniendo en contra de usted Solo tome la quijada En el nombre de Jesús Y haga lo mismo En el nombre de Jesús Con ese hueso de quijada Comience a hablar la palabra de Dios Y comience a golpear los enemigos Comience a golpear los demonios La palabra del Señor dice así Go ye into all the world Id a todo el mundo Y predicate el Evangelio a toda criatura Los que crean y se bauticen serán salvos Los que no crean serán condenados Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Así que tome el hueso de quijada Y comience a echar fuera demonios En el nombre de Jesús Eche fuera al diablo En el nombre de Jesús Eche fuera el pecado En el nombre de Jesús Eche fuera la pereza En el nombre de Jesús Eche fuera la mundanalidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eche fuera la inmundicia En el nombre de Jesús Con ese hueso de quijada Con ese hueso de quijada en su mano Y con la anunción del Espíritu Santo en usted Eche fuera cualquier clase de demonios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eche fuera cualquier tipo de pecado Y esté alegre en la presencia de Dios Porque la victoria es suya No dejes que el diablo robe su bendición No dejes que el diablo robe su bendición No dejes que el diablo venga contra ti Y muere tu vida espiritual No dejes que el diablo venga contra usted Y le robe su vida espiritual Él quiere venir y engañar su vida Él quiere venir y decirle mentiras Y quiere convencerlo de que en Jesús Usted no tiene futuro Pero sí, sí hay futuro en Cristo Sí, sí hay vida eterna en Cristo Sí, sí hay vida eterna en Cristo Sí, sí hay poder en Cristo Digo que hay poder en Cristo Hay poder en Cristo Vamos a derrotar a los enemigos que vinieron contra su vida en esta noche No importa lo que sea El Señor lo va a ungir con el Espíritu Santo en esta noche Y usted va a destruir ese poder de las tinieblas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Con el poder del Espíritu Santo Dije con el poder del Espíritu Santo Usted va a destruir los poderes de las tinieblas El secreto de la fuerza de Sansón Era el Espíritu Santo Y el secreto de su victoria es el Espíritu Santo El secreto de su victoria es el Espíritu Santo Yo no sé cuánta gente tiene problemas hoy Yo sé que alguna gente está enfrentándose a luchas espirituales Yo sé que hay gente aquí con problemas Gente que no puede orar Quieren orar pero no pueden Hace días pero no pueden orar aunque quieren Quieren ser fieles al Señor Quieren ser fieles al Señor Pero de alguna forma no lo son Está luchando en su Espíritu Por eso el Señor nos ha dado esta palabra hoy Así que es su tiempo para la victoria Es su tiempo de arrodillarse en la presencia del Señor Vamos a comprometer nuestra vida con el Señor Vamos a recibir la unción del Espíritu Santo Vamos a rechazar el pecado y la tentación Vamos a rechazar cualquier mundanalidad en el nombre de Jesús Ahora es el tiempo para usted Si usted está aquí escuchando este mensaje Yo abro la invitación Abro un llamado de altar Si usted necesita oración en su vida Si usted quiere venir y confesar su victoria Si usted quiere venir y confesar que el Espíritu Santo le da total victoria sobre el enemigo Solo venga al frente por favor ¡Gracias! ¡Gracias!